En el libro de Isaías capítulo 49 vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3 Dice y puso mi boca como espada aguda me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba y me dijo mi siervo eres oh Israel Ahí coloque su nombre porque en ti me gloriaré amén Vuelve al versículo 2 y manténlo ahí Entonces dice así miren puso mi boca no puso en mi boca no puso mi boca como una espada aguda Entonces quiero hablar un poco que de una de lo que es una espada ¿Qué es una espada? Un arma ¿Cierto? ¿Y las armas para qué sirven? Para pelear, para defenderse pero sirven para matar porque las armas están diseñadas para matar Es así de sencillo, no tiene otra connotación un arma Las armas están hechas para matar ¿Cierto? Si bien es cierto uno se defiende pero la intención de un arma es matar al oponente En este caso, él coloca, dice puso mi boca, su boca como una espada aguda Cuando se habla de una espada aguda se está hablando de una espada que no es muy gruesa Pero que termina en una punta muy aguda, muy fina Ahora, una espada en el centro de la hoja de la espada tiene un surco Que cuando hay un enfrentamiento, cuando entra la espada para matar al oponente Si no tiene ese surco, al sacarla queda trabada Entonces eso resta tiempo de ir y seguir usándola contra otro oponente Entonces se le hace ese surco para que salga la sangre por ahí Cosa que cuando entra mata, salga rápidamente y uno puede seguir luchando Se puso feo Se puso feo Está hablando el pastor de sangre, de matar Pero las armas, les repito Las armas están diseñadas para matar Ahora, dice que él coloca nuestra boca Nuestra boca, él la coloca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano O sea, estamos cubiertos Estamos seguros Estamos protegidos Porque si hay alguien que se quiera meter con mi papá Mi papá le pega a todos los otros papás Cuando uno era niño, ¿cierto? No, pero mi papá le pega el tuyo Bueno, este papá Él nos cubre Él es el que se encarga De protegernos Pero como papá Y dice Y me puso por saeta bruñida Saeta es flecha Bruñida, pulida Y me puso como Por saeta Como flecha Pulida Y dice Y me guardó En su aljaba La aljaba es el lugar donde se colocan las flechas, ¿cierto? Entonces el arquero toma De su aljaba Toma una flecha La direcciona Y la lanza Ahora Importante Dice que la flecha Es una flecha pulida Te coloca Coloca la boca Como espada Pero tú eres Somos en las manos De papá Flechas Y una flecha pulida Una flecha bruñida Es que la punta de la flecha Queda pulida A tal punto Que tiene la capacidad Esta flecha No como las otras flechas Sino que esta es una flecha especial En la punta de la flecha El metal Con la que está hecha la punta Está tan pulida A tal punto Que cuando se desplaza Es lanzada Más o menos Una velocidad De cincuenta De cincuenta y nueve metros En un segundo O sea Cuando El arquero Suelta la flecha Se desplaza Uno cuenta Un segundo Y avanzó Cincuenta y nueve metros Es muy potente Pero Cuando es una flecha Pulida El escudo Del oponente Esta flecha Tiene la capacidad De atravesar el escudo Impactar incluso Al oponente Esa Es una flecha Con la punta bruñida Con la punta Pulida Ahora Coloca tu boca Como espada Pero el Hoy día Hoy El Te saca De su aljaba Como una flecha Como una flecha Con la punta Pulida Y el Hoy Te toma Y te comienza A tensar Para darte Una dirección Amados Dice así En el libro De Efesios Capítulo 6 Verso 17 El coloca Nuestra boca Como una espada Y dice así Tomad el yelmo De la salvación El yelmo Estamos hablando De un casco De un Y La espada Del espíritu Que es La palabra De Dios Entonces estamos hablando De un arma Espiritual Ahora se ha acabado La sangre Ahora ya no hay más sangre Estamos hablando De algo espiritual Y cuando el Señor Coloca en tu boca Una espada Coloca tu boca Como una espada Espiritual Sigue siendo un arma Y sigue siendo Un arma Para matar Para matar Para matar Para allá Vamos Pero Lo importante Aquí Que la palabra De Dios Es la que Él Coloca en tu boca La coloca Como una espada Pero acuérdate Que hoy El Señor Te saca De su aljaba Y te va A comenzar A direccionar Para que hoy día Puedas usar Esa espada Que está En tu boca Amén En el libro En el libro De Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Dice Porque la palabra De Dios Estamos hablando De la espada Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma El espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Amados Este día Como decía Viviana Como Hemos estado En una campaña Nosotros de oración De 4 o 5 De la mañana Y despertamos Me despierta ella O yo la despierto A ella Vamos a orar Vamos a orar Y tratamos De sobreponernos Al sueño Y comenzamos A aclamar Porque este Es el mes De las resoluciones Divinas Entonces Esta palabra Tiene que ver Con este tiempo Porque el Te coloca Coloca tu boca Como una espada Te saca De su aljaba Hoy Y te comienza A dar una dirección Para que cuando Seas lanzado Tu boca Tu espada Sea certera Y venga A matar Todo lo que tiene Que matar Si es cáncer Se va a enterrar Esa espada A tal punto Que no quede Nada Nada De ese cáncer Si es pobreza Si es dificultad Hoy día El Señor Coloca Tu boca Como una espada Aguda Para ir Y entrar Y matar Todo lo que haya Que matar Amén Cuantos Cuantos me están Siguiendo Si Amén Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu O sea Primero es con uno O sea la espada Se tiene que usar En uno Y penetra Hasta partir El alma Toda Toda obra De satanás Que haya Hecho en tu vida Que haya Marcado tu alma Que haya Quedado Raíces de amargura Que hayan Quedado Heridas En el alma Que no has Podido Y no has Tenido la capacidad De pedir perdón No has tenido La fuerza En tu alma De borrar Aquello que te Marca Y que cada Cierto tiempo Aparece Y una hoy Y otra vez Entonces con tu espada Hoy día Va a entrar Y penetrar Hasta tu alma Para que toda Herida del alma Hoy día Sea sanada Y todo Aquello Que se levantó En contra De ti Y te marcó Y te marcó En tu alma Hoy día El Señor Coloca en tu boca Esta espada Para hacerte salir De todas Esas ataduras Dice Y que Penetra Hasta partir El alma Y el espíritu O sea Entra tan adentro Que tu parte espiritual Tu crecimiento espiritual Si se quedó Estancado Hoy día Hoy día Vas a tener La capacidad Porque el Señor Te sacó De su aljaba Vas a tener La capacidad De ser un vencedor Y todo aquello Que te trabó Ministerialmente Espiritualmente Que no te dejó Crecer Más allá Hoy día El Señor Te da Esa libertad Porque vas A usar El arma Y vas A ir Con todo Pero es Para matar Para que no quede Nada Vivo Para que no quede Nada Pendiente Para que no quede Nada A medias Amén Y las coyunturas Y los tuétanos O sea Tu cuerpo Tu cuerpo Tiene que ser sanado Hoy Todo tipo De enfermedad Cualquiera Sea su nombre Su género Su propósito Hoy día El Señor Te da Las armas Necesarias Para matar Todo aquello Que ha venido En contra De tu cuerpo Amén Y dice Que disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Llegaron los discípulos Y le dijeron Señor ¿Quién es el más grande En el reino De los cielos? En todas partes Se cuecen Todos con Con ese Ansia de poder Entonces Son los que ayunan más Los que oran más Y viene Jesucristo Disierne Las intenciones Del corazón Entonces Los disierne Y toma un niño Y le dicen Ven este niño Si ustedes No se vuelven Como este niño Ustedes no entran En el reino De los cielos Ustedes No están Capacitados Para usar Esta arma Ustedes no Tienen la capacidad Si no son Como este niño Como la humildad La humildad Si ustedes No son Como Nos humillan Como un niño Entonces ustedes No pueden entrar En esta guerra espiritual Y menos tener Un arma espiritual Que es un arma Que es la espada Él disierne Las intenciones Y los pensamientos Del corazón Amados Yo lo he contado En el salmo Número 8 Salmo Número 8 Versículo 2 Yo lo he contado Estos días Atrás Dice De la boca De los niños De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste La fortaleza A causa De tus enemigos Para hacer Callar Al enemigo Y al vengativo Entonces Miren Que importante Esto En la boca De los niños Fundaste La fortaleza Y cuando yo Estuve enfermo Que no quería Estar enfermo Que me negaba Estar enfermo Que decía Esto se me va a pasar Y esto se me va a pasar Pero estaba con una Y el médico Hizo un decreto Conmigo ¿Se acuerdan Que yo les conté? El médico decretó Tú tienes asma Y yo dije ¿Qué se cree Este incircunciso De corazón Que viene a ser Un decreto Conmigo Que yo tengo No Y me decretó Remedios Para el resto De mi vida El asma Se quedaba Y no iba a salir No se iba Por lo tanto Me comenzó A dar remedios Inhaladores Y esas cosas Para poder pasar El resto De mi vida Pero yo hice Un decreto mayor Yo no tengo asma En el nombre De Jesús Entonces Ahí De la boca De los niños Y de los que mamán Fundaste la fortaleza Entonces tomé Al Samuel Le dije Ven Samuel Ven a orar Por mí Y Samuel Oró por mí Y me sané Pero ¿Por qué? Porque Estas armas Estas armas Que el Señor Coloca en tu boca Coloca tu boca Como un arma Como una espada Esta arma Se puede ejercer De una manera Y es creer Es así de sencillo Si tú crees Que hoy El Señor Te sacó De su aljaba Y colocó En tu boca Una espada Para ir Y matar Todo aquello Que venía Afligiéndote Que venía Trabándote Que Entonces hoy día Tú eres libre De cualquier Tipo de enfermedad Es más Cuando Él Te proyecta Y te coloca En su arco Entonces Él te direcciona Al punto Donde Él Quiera direccionarte Pero ¿Sabes qué? Este es un Dios Que sana a distancia Entonces No solamente tú Si tú Tienes a alguien Que está pasando Una aflicción Y que está allá Y listo Tu dirección Tu espada Va a ir en esa dirección Y tú vas a lanzar Esta palabra Porque Él mismo Va a ser El encargado De lanzar Y llegar allá Esta espada Y hacer lo que tiene que hacer Matarla Amén ¿Se entiende? Entonces Si hay algo Por lo cual Nosotros tenemos que Tener claro Es que Esta espada Que el Señor Nos entrega hoy Que el Señor Coloca en nuestra boca Como una espada Se activa Solamente Con el Creer Amados Si tú lo crees Si tú lo crees Así como Por eso Por eso dice Que los niños En la boca De los niños Está la fortaleza Para hacer callar Al enemigo Para Hacer callar Al enemigo Y al vengativo Es por eso Que yo sabía Yo sabía Que yo podía ir Donde Samuel Siete años Tiene Samuel Va a estar de cumpleaños En dos días más Entonces Él está contando Los días El día viernes Daba gracias En la oración Doy gracias a Dios Porque me quedan Cuatro días Para mi cumpleaños Pero yo sabía Yo sabía Que si yo iba Donde él Él cree Porque es niño Él cree Entonces Yo iba seguro Iba seguro Donde alguien Que iba a orar Por mí Pero él Creía Absolutamente Que yo me iba a sanar Y me sané Obviamente Por lo tanto Esto es sencillo Si no tiene misterio Es para el que cree Entonces Hay una palabra Isaías 43 Versículo 18 Que esto tiene que ver Con un rompimiento 43 Verso 18 Tiene que ver Con un rompimiento Esto Miren Escuchen No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis A memoria Las cosas antiguas Yo sé que el Señor Está hablando aquí Con alguien No te acuerdes De tu pasado No traigas Al presente Lo que ya pasó No te acuerdes Más De tu pasado Porque para usar Estas armas Que el Señor Te entrega El pasado Es pasado Y siempre Satanás Te va a hablar En pasado Siempre Satanás Te va a venir Y te va a decir Pero lo que hiciste Ayer Lo que hiciste Antes de ayer Y ahora vienes aquí Y tú crees Que el Señor Te va a escuchar Y te habla siempre Satanás En pasado Pero hoy día El Señor Te dice No te acuerdes De las cosas Pasadas Y no traigas Al presente Lo que ya pasó Lo que pasó Se quedó allá Atrás No lo traigas ¿Por qué? Dice Isaías 43 19 El próximo versículo He aquí Que yo hago Cosa Nueva Pronto Saldrá A luz No la conoceréis Otra vez Abriré Camino En el desierto Y ríos En la soledad Amén Bien Pasado Todo es pasado Pero yo hago Cosas nuevas Dice el Señor Yo coloco En tu boca Yo coloco Tu boca Como una espada Y la espada Es un arma Es un arma Ofensiva Y es para matar Puedes colocar El primer versículo El que colocamos De inicio Te acuerdas Isaías 49 2 y 3 El versículo 2 Coloca Puso mi boca Como espada aguda Me cubrió Con la sombra De su mano Y me puso Por saeta Bruñida Me guardó En su aljaba Y el verso 3 Dice así Y me dijo Mi siervo Eres Oh Israel Porque En ti Me gloriaré Y hoy día El Señor dice En ti Me voy a gloriar Mi gloria Hoy día En ti Va a ser Porque vas a tener La capacidad De tomar Tu espada Y matar Y matar Todo lo que Tienes que matar No te acuerdes Más del pasado No traigas Más El pasado Al presente Porque ahora Yo soy El que hago Cosa nueva Y abro Caminos En el desierto Y ríos En la soledad Amados Colóquese de pie Oh santo 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 Amado Este es el momento Este es el momento En que el Señor Te sacó De su aljaba Ahora Coloca en tu mente Coloca en tu mente Ahí en tu corazón Que es lo que Tienes que matar Que es Lo que Te hizo daño Pero ahora Tú No le vas a hacer daño Lo vas a matar Dificultades Pobreza Es enfermedad Es un problema Grande que no tiene solución Te estoy diciendo Hoy Que el Señor Te sacó De su aljaba Y te está dando Una dirección Y esa dirección La estás colocando Tú ahora En tu mente Ahí en tu corazón Coloca Ahí en tu corazón Eso que Necesitas Que muera Oh santo Santo Cierra tus ojos Cierra tus ojos Amado No te distraigas Porque este es el momento Importante Este es un momento En que el Señor Te está tomando En sus manos Él te colocó Ya en su arco Y comenzó A tensar Y lo comenzó A tensar Te coloca Te coloca Como una flecha Pero con la punta Pulida Y vas a ser Tan certero Tan certero Con esa espada Que tú tienes En tu boca Que ahora De tu boca Vas a hacer La declaración De tu boca Va a salir Esa espada Y va a ir Y va a matar Toda pobreza Toda enfermedad Todo problema Coloca ahí Lo que tú necesitas Que ahora sea Alcanzado Por esa espada Pero vas a tener La capacidad De ir Introducir Y matar Y sacarla rápidamente Ir Introducir En otro enemigo Y los enemigos Que tengas Los enemigos Que tengas Ahora Hoy día En esta hora El Señor Te sacó De su aljado Y te comienza A direccionar Para ir Porque así Dice el Señor Yo hago Decreto Yo hago Cosa nueva Y yo decreto Sobre la vida De mis hijos Este día Libertad En el nombre Poderoso De Jesús Todos tienen Ya sus enemigos Sus oponentes En frente Suyo Tomen su espada Ahora Tomen la espada Tomen la espada Y ahora De su boca Va a salir Una declaración Poderosa Porque es Para ir Y matar Y no va a quedar Enemigo vivo No va a quedar Enemigo vivo Este día Todo enemigo Tuyo Que se ha levantado En contra de ti De tu familia De tu economía En contra De tus generaciones En contra De la comunión Familiar Ahora Va a caer Por tierra Están todos Tus oponentes En frente De ti Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Estás en su arco Estás en su arco Y ahora Tú vas a abrir Tu boca Y vas a comenzar A declarar La libertad Y vas a comenzar A matar Cada uno De tus oponentes Y los vas a nombrar Y los vas a aniquilar En el nombre Poderoso De Jesús Ahora Ya Comienza a declarar Comienza a declarar Comienza a usar Tu espada Ahora Ahora Es el momento Ahora En el nombre Poderoso De Jesús Establece Establece El reino De Dios Que no quede Ningún enemigo Tuyo vivo Que no quede Ninguno Declara Establece Y decreta Decreta Esa libertad Decreta La muerte De tu oponente En el nombre Poderoso De Jesús Riva Riva Kanda Rava Yeta Rava Oh Rima Kanda Rava Vase Neri Mama Yeta Kanda Rava Oh Santo 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 Que no quede Ninguno Que no quede Ninguno Oh, gracias Señor Si tienes que usar esta espada lejos, allá donde la persona no está aquí Donde esté allá, úsala ahora, úsala ahora Oh, sí Señor Oh, rama macheta Oh, santo, santo Oh, santo, santo Padre amado en esta hora Señor como iglesia, como cuerpo Tomamos Señor nuestras espadas Y la introducimos Señor en la mente, en el alma, en el espíritu de cada uno de nuestros amados Que todavía no te conoce Pero esta espada entra para matar todo orgullo, toda altivez Y entra con un espíritu de amor que viene a traer salvación Es alcanzada Señor cada familiar Es alcanzado cada familiar, cada amigo, cada persona Señor Que tú has puesto en nuestro camino Y declaramos Señor este día salvación La introducimos Señor, esta espada de amor Hasta los tuétanos de los huesos Y mata todo orgullo, mata toda incredulidad Mata toda esa sensibilidad de no quererte Señor En el nombre poderoso de Jesús Este día Señor venimos a declarar victoria tuya Sobre nuestra vida Una victoria tuya Señor Y libertad para aquellos que necesitan ser libres En el nombre poderoso de Jesús Establecemos Señor tu reino Que es un reino de justicia, de paz Pero también es de gozo en el Espíritu Santo Gracias Te damos gracias Señor Por tu inmenso amor Porque tú este día Señor has traído libertad Has traído salvación Has traído Señor La resolución La resolución Divina Señor de este tiempo En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén ¿Puede traerla Santa Cena por favor? Amén Amén. 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 Y que volviste para salvarnos, Padre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder De autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso es su nombre Incomparables Incomparables es Poderoso es su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Poderoso es su nombre Dice la palabra que por cuanto Jesús murió Recibió un nombre Recibió un nombre que era por sobre todo nombre Para que todo lo que está en el cielo Para que todo lo que está en el cielo En la tierra y aún debajo de la tierra Se doble delante de él Amados Eso es lo que nosotros alcanzamos como herencia Es esta salvación Es esta salvación Es esta libertad Que hoy A través de su sangre Y a través de su carne Nos hace libres A través de su muerte Él nos hace eternos Amén En este día Quiero que usted levante su pan Y levante su vino delante del rey Ya lo tiene arriba Aleluya Señor Señor declaramos que tú vienes Señor declaramos que tú vienes La muerte venciste El pelo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos Los cielos declararán Tu gloria proclaman Resucitadas de majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Hoy y por siempre Reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder La poder y autoridad La muerte venciste La muerte venciste La muerte venciste El pelo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos La muerte venciste La muerte venciste La muerte venciste El reino tuya es la gloria, tuyo es poder y autoridad, poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi rey, poderoso es su nombre. El reino tuya es su nombre, el nombre de Jesús mi rey, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi rey, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi rey, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Aleluya, Padre te agradecemos esta mañana porque a través de tu sangre y a través de tu cuerpo, de tu carne Señor nos hiciste libres y alcanzamos tu gracia. Hoy en el nombre de Jesús Se ha remitido todo pecado De la vida de tus hijos Todo pecado se ha remitido En el nombre de Jesús Y yo declaro libertad Declaro la libertad que viene Por la sangre poderosa de Jesús Y esta mañana Señor Toda enfermedad Es absorbida Señor ahora Por la salud Toda muerte, todo sistema de muerte Es absorbido por la vida Y todo sistema de pecado Es absorbido ahora Por tu sangre poderosa En el nombre de Jesús Amén Puede comer y puede beber Amén Amén En el nombre de Jesús Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Reina más Tuy es el reino Tuy es la gloria Tuyo el poder Tuyo el poder La autoridad La autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Incomparable es el poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es